Innovación Ahora más que nunca se requiere creatividad para alentar la innovación y así evitar oficinas comunes donde el estatus del pensamiento es estático, burócrata y monótono. Si el ritmo de cambio de una empresa es inferior al de su entorno, el final de la empresa está a la vista. Solo cabe saber cuándo será ese final. Jack Welch Diferente al viejo comportamiento autócrata, los líderes actuales tienen que ser facilitadores creativos. Guías que entienden cómo diseñar un ambiente menos estresante y que permitan el juego experimental que conduzca a la innovación. Pero, ¿qué deben hacer los líderes para lograrlo? Desarrollar una estrategia de negocios formal, contar con objetivos claros para definir prioridades, rediseñar la estructura organizacional o el flujo de trabajo y aumentar la participación de los empleados. Para innovar, integra equipos con diferentes tipos de habilidades. Esas diferencias aportarán perspectivas interesantes. Un plus sería considerar la participación de externos. Combina todas las ideas destacadas para generar un concepto con potencial. Y lo más importante, cambia de hábitos. Las grandes ideas surgen de experiencias y contextos diferentes a los cotidianos. Sé la pieza clave para transformar a una compañía promedio en algo extraordinario con American Management Association. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!